Hola como están mis queridos amigos mi nombre es el comandante Hermes y a continuación vamos a hacer este pequeño review de este álbum de Marvel Super Heroes de la editorial Panini en la cual incluyen 192 estampas, aquí tenemos una edición especial en la cual incluye pues un coleccionador para 32 tarjetas en la cual lo puedes armar, además incluyen 4 paquetes de estampas. La caja tiene un costo de mil pesos y la puedes conseguir en línea también, además pues te sale con descuento y te regalan un póster de Wolverine, déjame decirte que este álbum incluyen 24 tarjetas plateadas y 24 estampas con relieve, además cada sobre incluye una tarjeta especial con una portada especial de diferentes títulos, son 36 diferentes. Para que las puedas coleccionar también a partir de la página 37 incluye un cómic para que puedas también coleccionarlo y bueno pues dime que opinas de esta colección, nosotros lo estamos coleccionando, lo estamos chequeando y a mi en lo personal me gustó por completo. Dímelo aquí en la caja de comentarios si ya llegó en tu país o si lo estás coleccionando, cuántas te faltan y nos vemos en la próxima, hasta luego.